Vamos a contarles lo que ha sucedido en instalaciones de... Que a veces sí le imposto porque yo soy la voz del noticiero. En instantes en... Al día. ¡A la pida! ¡Oh, por Dios! ¡Eres tú! Cuando llegó el Papa Francisco, yo decía, al día, con el Papa Francisco, en Bolivia. Y me decía, ¡ay, suena tan sexy! Yo agradezco siempre a Bolivisión porque Bolivisión me ha aceptado siempre tal como soy. Siempre ha sido un canal que me ha abierto las puertas, pero con mucho cariño. Y creo que, con pros y contras, teniendo mis lados positivos, mis lados negativos, trato de dar lo mejor. Yo soy el próximo Carola Castedo. Nunca hacemos video de Bolivisión. Se han dado cuenta, y obviamente lo han debido notar, oye, tu impostación es muy buena. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. ¿En serio? No me había dado cuenta. ¡Ya! ¡Ay, sí, claro! ¡Con esto cómo! ¡Son mis voces! Pero, en serio, o sea, tu voz normal, obviamente no vas a hablar todo el tiempo así. ¿Piensas en algún momento ya quedarte así como la mayoría hace? O sea, todos que tienen ya su impostación de voz, ¿de a poquito comienzan a ver tanto? Para mí es bien complicado porque... Y yo, a mí me salen, estoy en el noticiero, digamos, en el noticiero central, y estamos hablando de los carnavales, y pronto, ¡ya, en serio! O sea, sale mi voz normal, y es como que, bueno, salió, ¿no? Y, no, es a veces... El hecho de... Yo, algunos presentadores los veo, ¿no? Vamos a contarles lo que ha sucedido en instalaciones de... Que a veces sí le imposto porque yo soy la voz del noticiero. O sea, los... En instantes, en... Al día. ¡A la pida! ¡Por Dios! ¡Eres tú! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy la voz del noticiero! En realidad no presento nada. Presentar el Cude Show es estilo. A ver, a ver, a ver. O sea, es marca registrada, hermano. No, pero ¿cómo no trajo? La voz no puedes hacer otra... Que solo sacas esas palabras. Que solo sacas esas palabras. Alguna vez más, entonces, a ver. En instantes, en... Al día. ¡A la noche! Y me acuerdo que una amiga me decía... Cuando llegó el Papa Francisco... Y yo decía... Al día. Con el Papa Francisco. En Bolivia. Y me decía... ¡Ay, suena tan sexy! ¡No hables así, por favor! ¡Ay, el Papa tiene un no sé qué! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, yo no! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Te van a... ¡Cuidado, te pasean! ¡Se lo digo por ahí! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¡Qué genial! ¡Qué increíble! ¡No! ¡Qué increíble! Ahora, este... Ahora, me mataste con la impostación. O sea, realmente es muy bueno. ¿Cuándo descubres esa tu voz? ¡Ay, mira que no, no, no! ¡No, no sé! ¡Ya me aprietas! Como empiezas a hacer tus notas, digamos. ¡Sí! Y poco a poco las empiezas a modular y dices, sí, esto, sí, esto, no, poquito a poquito. Oye, ¿sabes? Ya, para cerrar esto, hablaste algo muy lindo y durante... Yo me hice la burla y todo y muy aparte y te pido disculpas si es que de alguna manera te ofendí. Hablaste de Dios todo el tiempo y si yo creo que se te han abierto las puertas así a ti, es porque eres una buena persona. Gracias. Y lo veo así. Gracias. Yo creo que cuando la gente... Porque todos pedimos cosas a Dios, pero desgraciadamente no nos damos cuenta lo banal que podemos estar pidiendo. Dios no se va a ocupar de que tú tengas dinero o no. Dios no se va a ocupar de que te vaya a venir un examen o no. O sea, no es eso. Sino creo que tiene que ver el hecho de la pureza de lo que estás pidiendo. Y creo que realmente todo lo que tú has pedido... Porque así es mi fe. Te lo digo y lo estoy entendiendo con lo que te ha pasado. Es que lo que tú estabas pidiendo era realmente puro. Tú no estabas pidiendo entrar a un canal de televisión para volverte el hombre más famoso del planeta, sino porque tú querías hacer lo que te gustaba. Y si podías vivir de eso. Y era puro. Y por eso te ha pasado. Y me parece que es una linda manera de terminar esa parte porque puede ser muy jocoso, puede ser algo hasta increíblemente extraordinario, pero esas cosas les pasan a las buenas personas. Y solamente con eso estoy seguro que tú debes ser una gran persona. Muchas gracias, Freddy. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho por ese concepto. Siempre he dicho, creo que todos tenemos siempre lados positivos y lados negativos. Yo los tengo como cualquier otro ser humano. Me equivoco, me torapata. No soy perfecto para nada, para nada, para nada. Pero trato de dar lo mejor de mí. Hay cosas de pronto muy íntimas que tienen problemas, tienen complicaciones. Empiezas a conocer a la gente que de pronto te quiere hacer daño. Porque o te descubre una cosa o te pilla otra. Y peor en este medio. Y comienzan a utilizarlo como que en tu contra. Pero te pueden jugar mal las pasadas, o sea, con lo que tú haces, con lo que tú eres. Yo agradezco siempre a Bolivisión porque Bolivisión me ha aceptado siempre tal como soy. Siempre ha sido un canal que me ha abierto las puertas, pero con mucho cariño. Y creo que con pros y contras, teniendo mis lados positivos, mis lados negativos, trato de dar lo mejor. Y es lo que siempre le digo a la gente porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Creo que ese es uno de los eslogans que se trata de darle a la gente. Tratarle, cambiarle la vida con una sonrisa, con una buena actitud. Y yo sé que vas a ser patente de Bolivisión unos 20 años más. No, yo soy el próximo Carola Castedo. Nunca hacemos vidas de Bolivisión. Sí, por eso. Sí, porque eres marca, eres marca y realmente es muy lindo ver eso. O sea, una juventud mezclada y, ¿sabes qué? No solo juventud, sino talento, porque eres muy talentoso. Un aplauso para él, por favor. Ah, sí, sí. Para más contenido, síganos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude, barra baja, show. Y en nuestro TikTok, Cude Show TV. Y en nuestro TikTok, Cude Show TV.